La primera vez que le vi a Miguel fui en la casa de las estrellas. ¿Te gustó? Miguel, no, no, o sea, súper buen chico. ¿Te pareció feo? No, tampoco, no, el tío es lo suyo, que es guapo y yo siempre salí. ¿Qué es lo suyo? La carita, la carita es bonita. Bienvenidos a la cabina de Radio Fuego 106.5. De hecho, pues, ustedes saben, con el tema de pandemia empezamos a hacer mi programa en la casa y así lo hemos continuado durante mucho tiempo acá y pues la verdad es que vamos a seguirlo haciendo ciertos días de la semana en Zoom con los doctores que están en sus consultorios y que obviamente no pueden asistir a esta hora acá en la cabina. Pero habrán días muy especiales como el día de hoy, donde tengo personas muy especiales y muy lindas que vamos a entrevistar también en vivo y en directo, porque siempre estamos en vivo y en directo, en la cabina de Radio Fuego 106.5. Quiero decirles también, ah, ya vieron a Valeria, pues ya abriste la otra toma. Valeria Gutiérrez está con nosotros. Quiero decirles que también estamos en mi canal YouTube, Mariela TV, en vivo y en directo, como siempre. Y también, obviamente, estamos en la aplicación de Radio Fuego. Yo en mis historias siempre pongo el link de la aplicación para que ustedes entren, pero se la pueden bajar como Radio Fuego en cualquiera de sus dispositivos y estamos perfectamente. Valeria, qué gusto, cómo has sido regresado a Guayaquil. Mariela, es un gusto siempre, la primera vez. Te conocí en cámara y dije, me hubiera gustado conocerte en persona y aquí te tengo. ¿Cuándo no ganaste? Cuando no, no, pero te acuerdas que te comenté que no gané la corona, pero me gané el cariño. Ay, qué bebé. Eso para mí es lo más importante y muchas personas me apoyaron. No, no. Una de ellas fuiste tú, que me diste buenas vibras cuando me hiciste esa entrevista, pero cómo hacía regresar a Guayaquil. Yo siempre busco cualquier pretexto para regresar a Guayaquil. Me encanta estar aquí. No, ya habíamos hablado de eso, que realmente pues mucha gente se estuvo muy decepcionada porque no había ganado, ¿no? El MIG Ecuador. Claro, o sea, hay mucha gente que tiene su preferida y otra gana, pero así son las cosas. ¿Te has engordado, Vale? Más miedo, un poco más. Ah, déjame, párate, párate. Un poquito, nada más. Miren, miren, esta mujer qué regia. Un poquito. Últimamente me ha tocado estar con mujeres altísimas, no me paro y le he pedido, por favor, a Liz Quirola que me envíe zapatos de 40 puntos para ver si puedo alcanzarlas porque conmigo unos 62 no llevo a ningún lado con estas mujeres. Pero bueno, bueno, está flaca, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. A mí me encanta comer, tú sabes que nosotros tenemos buen diente. Claro, sí, sí, nosotros tenemos buen diente acá en Ecuador. Sí, porque imagínate que el otro estaba viendo en TikTok a la MIG Universo. ¿Cómo se llama la MIG Universo de la hindú? Eh, Hanash. Shran, 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 shran. No, Hanash, algo así. Ya, que está festejando una fiesta de su país que se llama Hai Hai. Ajá. Y es como un carnaval de colores. Es lindo, lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi, muy bonito. Me llama la atención que ustedes las MIG pueden también, pues, llevar la cultura de cada país de una forma muy divertida. Claro. Y eso me pareció lindo de parte de ella. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes porque hay muchos países que no conocen tu cultura en las fiestas, las cosas que celebras. Entonces, es muy bonito porque acá te enganchas en el tema, te enganchas en la cultura de uno. Entonces, a mí me parece muy bonito lo que ella hizo. Nunca lo había visto. No, yo tampoco. Uno quiere hacer el carnaval. Si ahora Ecuador gana una vez en el mismo universo, vamos a entrar para el carnaval. Claro. Porque es un festejo que todo el mundo hace y es muy bonito. Claro. Y aquí tenemos muchos festejos, ¿no? Sí. De la flor y las frutas, una cantidad de cosas que se puede festejar. De hecho, te cuento también que en televisión española, en televisión española, hubo un reportaje donde se habló de lo maravillosa que es la comida ecuatoriana y que en este momento en Madrid está más famosa y más conocida que la comida peruana, para que ustedes lo sepan, hicieron una toma de guatita, de biche, de bolón, se me hace agüita la boca, y de todo lo que había en televisión española, señores, que yo me quedé con la boca abierta. Mira todas estas maravillas que Ecuador cada día se lo ve más en el mundo, ¿no? Yo creo, yo siempre he dicho, la comida peruana es muy rica y siempre se dice todo el mundo, pero yo me quedo con la ecuatoriana. Pero mil veces. O sea, mil veces, es la comida de uno y tiene otra sazón. Tiene otra sazón. Y la gente que viene acá, los extranjeros, se enamoran de la comida ecuatoriana. Claro. Además que la comida ecuatoriana es como que todo burbujea, como que todo está calientito. Valeria, bueno, cuéntame, ¿cómo te pareció tu participación en el contacto? A ver, te cuento. Cuando a mí me llamaron, yo me puse contenta porque no tengo la experiencia de ser una presentadora, recién estoy comenzando mis estudios y todo, y cuando él me llegó esa noticia, lo primero que dije, me voy a Ecuador. Le dije a mi mamá y me dijo... Pero tú ya habías hecho cosas en canales internacionales. Claro, anteriormente yo ya estaba en televisión, pero estar en televisión y hacer otro tipo de cosas, hacer presentadoras... Claro. Estaba en un reality. Exacto, estaba en un reality que me enseñó mucho saber hablar un poquito y no estar tan nerviosa. Y también me ayudó mucho en el MIS Ecuador, porque también ya estaba más cómodo en el escenario. Pero cuando yo estoy en contacto, aprendí demasiado, porque hay mucha gente que ya sabe que tiene mucha experiencia. A mí me ayudaban. ¿De quién aprendiste más? Uy. Tienes que decirme la verdad. Es que fueron varias, es que cada quien... No, no, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No hablemos de las chicas que participaron contigo, hablemos de las presentadoras. De las presentadoras. ¿De cuál aprendiste más? De Gabi, de Dora, de La Coqueta, tal vez de la Cito, de Henry. A ver, si yo te digo, uno, todos, yo aprendí mucho de todos, cada quien tiene lo suyo, pero el que está así siempre así activo es Henry, tu amante. Ya. Él siempre está ahí, siempre me escribía, vale, esto, pero también la primera presentación que yo hice de baile, que fue un reto, Urrutia, a mí me dijo, si tú te equivocas, es bello. Sí, mire, si tú te equivocas, nadie va a saber, porque solo tú sabes la coreografía. Tú sonríe, te equivocas, haz lo que sea. Él es bello. Pero sonríe, y yo. Exacto. Yo me sentí más cómoda cuando me dijo eso, me sentí como que en confianza, sabes que tienes razón. O sea, de las mujeres no, ninguna. No, de las mujeres sí. A ver, Gabi, era Gabi, Gabi, Dora, Evelyn también. Es que cada quien tiene lo suyo, entonces Evelyn es otro tipo, Dora también, Dora es como más baile, tiene demasiada sazón. Ya. Entonces yo aprendí allá porque a mí también me gusta bailar. Dora y la sazón, claro. Exacto, entonces Dora bailaba y yo bailaba con ella. Gabi era más, vale, no te preocupes, tú sonríes, no le puedes bailar a la gente. Yo sonríe a ella. O sea, te sentiste como, digamos que. En familia. En familia, ya. Me sentí en familia. ¿Te cayó de sorpresa que no hayas ganado tú, sino Virginia? Te voy a decir algo, es como el Miss Ecuador, uno allá va con una mentalidad de ganar y perder. Yo fui allá a agarrar experiencia y lo hice, aprendí demasiado y que haya ganado a Virginia, o haya ganado a cualquier otra chica, se lo merecía porque también trabajaba demasiado por ese puesto. Yo contenta de si hubiera ganado yo, hubiera ganado hasta María Mercedes. Ya, hasta María Mercedes, ¿qué pasó? Yo me quedé como si Mercedes, ella me siguió demasiado. Bella. Ella era como mi mamá en contacto. Claro. Tú y el de Mare. Exacto, Mare no está mucho ahí, entonces yo le digo, yo puedo ser más, no te preocupes. Entonces ella siempre está ahí, yo me tocó algunos retos con ella y le agarré mucho cariño. Le agarraste mucho cariño. O sea, para ti fue una experiencia bonita. Muy bonita. Ok. Tengo preguntas del público, mi querida, porque has tenido ni, o sea, no sabes la cantidad de gente que no has escrito. Perfecto. ¿Crees que la vinculación con Melfi, con Miguel Melfi, te pudo haber perjudicado para no ganar la estrella de En Contacto? ¿Cómo fue? Primero, ¿cómo fue tu vinculación con Miguel Melfi? La gente dice que sí, que estabas con él, que Andreina no te quería, porque supuestamente... No, no que no te quería, eso no es cierto. Eso estoy hablando con la gente, que la gente dice que tal vez no es cierto. Pero sí que estuviste en una fiesta con él, que te escondiste, todo lo que pasó. Todo lo que pasó. A ver, yo a Miguel... La chica polémica, Andreina. No me digas eso. Con carita de... ¿Qué pasó? Ahí está, ya vamos, ya ahorita vamos para allá. A ver. No mires para atrás. No miro para atrás. Sorpresa, sorpresa. A ver, este... La primera vez que le vi a Miguel fui en la Casa de las Estrellas. ¿Te gustó? Miguel, no, no. O sea, súper buen chico. ¿Te pareció feo? No, tampoco, no. El tío de lo suyo, que es guapo, yo siempre salí. ¿Qué es lo suyo? La carita, la carita es bonita. La carita es bonita él, sí, la carita es bonita él. Este... No, yo lo conocí y cogí una química de amistad. Como cuando tú conoces a alguien... Claro, claro. Y como que la has conocido hace mucho tiempo y tienes confianza con la persona. Como reencarnación casi. ¿Cómo así reencarnación? Ya, 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 no importa. No, ya me entiendo. No, pero es como que, digamos, el primer día que te conocí a ti, en pantalla, Miguel súper bien contigo. Claro, exacto. En la manera que tú eres. Entonces, la gente comenzó a vincularnos. Primero no sé por qué. Primero fue porque él dice así. Prepárate por lo que tienes mañana. Entonces, ya ahí, yo soy una lanzada. Solamente eso. Solo eso. Yo hice así, me sonreí, pero que lanzada eres, tienes mucha confianza. Y yo me quedé como que... Me sorprendí porque yo soy así. Yo soy muy a mi era. Yo te puedo hablar como que te... Pero a Urrutia ya lo habías tocado antes. Claro. Hasta tengo una foto con él abrazada así. Todo el mundo... Ay, me encanta. Y a Henry recontra. Y a la cita le sacaste el lazo. Exacto. Entonces... Pero tocaste a Miguel y fue el escándalo. Claro, fue... Es que era de Andreina. Yo, mira, lastimosamente aquí tienen otra mentalidad en la cual yo no tengo. La cultura aquí es... ¿Cuál es la mentalidad? Las culturas son más cerrados. ¿En qué sentido? En que... Como que si tú estás con una pareja, tú no puedes salir con tus amigos, digamos. Ya. Tienes que estar en la casa con tu novia porque si no, estás haciendo cosas malas. Ya. Como yo... Yo me crié en Miami. Pero a mí, yo tengo mi pareja. Mi amor, voy a salir con unas amigas, con mis amigas. Ah, chora, diviértete. Tú no puedes, no te preocupes. Confío en ti. ¿Me entiendes? Ya. Aquí no. Acá ya se me explotó todo. Aquí es un relajo, un escándalo. Sí, un relajo. Claro, claro. Como pasó. Entonces, la gente no le gustó. Yo tenía mucha gente apoyándome y cuando pasó eso, la gente me cayó encima. No entendía por qué. Porque no había hecho... Pero después hubo la fiesta donde Don Day. Hubo la fiesta. Nosotros nos reunimos como un equipo de trabajo que puede salir porque Miguel no conocía a nadie. Y yo tampoco conocía a mucha gente y la cita nos dijo, oye, vamos a comer acá. Y después Don Day lo llamó a Miguel. Oye, pasemos por acá. Ya. O sea, fue así como... Ya, ya. Sigue, sigue, sigue. Yo te puedo decir, mi error fue haber ido. Pero quizás mi error fue haberme escondido en ese video. Pero ¿sabes por qué lo hice? Ajá. Por la gente. Porque si yo no me escondía, igual me iba a criticar. Y si me escondía, también me iba a criticar. Pero la cita me estaba tratando de proteger de que sabes que Valeria están grabando. Entonces, mi reacción fue diferente. La cita íntimo tú y yo. No, yo lo quiero mucho, gracias. La primera vez que lo conocí, antes de estar en contacto, siempre me entrevistaba y... Ya. Es lindo, es lindo. Este, cada quien lo conozco y yo. Ya. Pero quizás... Pero no estaba de cupido, ¿no? No, no estaba de cupido. Porque se lo acusó también de estar de cupido. A mucha gente se le acusaba bastantes cosas. Como por ejemplo... O sea, te metieron en muchos relajos. A mí me metieron en relajo que ayer tenía algo sentimental que hace mucho tiempo con Melky. Algo que jamás fue así. Yo recién lo vi el primer día que fuimos a la casa de las estrellas. Y él estaba con André Lina. Y él lo dijo en el programa. Y me pareció una versión muy bonita. Yo no seguía en el programa que él estaba. Nunca... No lo veía. No estaba acá. Lo que pasa es como que antes te vinculaste sentimentalmente con otro compañero de un... De una... De un programa capaz que dijeron, va a ser lo mismo Valeria. ¿Con cuál compañero? ¿Con Ranier no era que estaba? ¿Con quién era? ¿Que tú estabas? Con Ranier. Bueno, Ranier es mi expareja. ¿Por eso? Pero ya es de Miami. Por eso te digo. Porque tú estabas vinculada con él en otro programa. Claro, estabas vinculada con otro programa. Pero eso ya es otro tema en el cual... No, es que la gente vincula. Como que asocia. Y créame que eso lo aprendí cuando yo llegué acá. Porque yo no estaba acostumbrada a la farándula. Valeria, ¿qué es esto? Yo me quedaba sorprendida porque es algo... Pero no eres tan famosa en Miami. No, no es que en famosa, aunque sea el famoso, ahí en Miami, ponte si cualquiera cosa, no es tan que ahí, 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 como aquí en Ecuador. Ah, no, claro. Entonces fueron muchas cosas que yo... Somos más chiquitos. Claro, o sea, a mí les gusta... Aunque le diga que no les gusta, les gusta. Claro, nos gusta. Nos encanta. Yo no puedo decir que no me guste para que a mí también me guste chica de esto. También me gusta. Eso ahí... Oye, ¿qué opinas de lo de Alejandra Jaramillo en Miami? O sea, en el casting que hizo y luego que ganó la Dominicana, también se armó una polémica por este tema porque la gente la quiere mucho a Alejandra. Lo que yo ya tengo entendido es que la chica, creo que le hicieron el chocolate, ella ya tenía un puesto en Telemundo. Ella tenía, entonces hay gente, como te digo, hay gente que se pone ideas en la casa que no son ciertas. Entonces, si vas a decir algo, averigua bien lo que está pasando. Ella hizo un casting, como cualquier persona lo puede hacer, para abrir este su camino, me pareció súper bien, lo hizo espectacular. Y yo le dije, Ale, anteriormente le decía, tú harías estar en una tele como la Univision, en el Telemundo, te haría espectacular. En la época de Marín López. Así, igualita. Claro. Me dice, Valeria, ¿tú crees? Y yo, sí. Un mes después, estaba ahí en Telemundo y le dije, felicidades, espero que te vayas súper bien. Y yo conozco a alguna gente ahí de Telemundo y me dijeron, sí, está haciendo un casting, pero fue así. ¿Pero se aprendió un casting de varias personas? ¿O solo fue a Alejandra a hacer un casting? Te digo que eso no te lo puedo decir porque no estoy al tanto de eso, pero la vi a Alejandra, porque como la sigo a ella, sé que ella estaba haciendo, a ver qué tal ella, como en cualquier programa ella puede hacer, pero no estoy tan al tanto de esa situación. Sé que la chica, que es la que está en el problema que hicieron acá, ella ya tenía un puesto anteriormente. Y tú la puedes ver en las redes sociales que hace meses ella estaba haciendo... ¿Y cuál te gustó más, ella o Alejandra? No la conozco a la otra. Yo le digo, Ale, porque Ale es la caramela y la amo demasiado a ella. A mí me da demasiados consejos desde la primera vez que yo fui en contacto. Claro. Ahora, cuéntame algo. ¿Qué quiere la gente en Miami para tener un puesto en Univision o Telemundo? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué es un factor ganador? Lo primero que no ven es... ¿Qué ven? ¿Qué ven? Porque Michela Pincai también el otro día dijo, quiero irme a Telemundo y quiero irme a Univision. Entonces, como que todas están optando por irse allá. Yo creo que ellos ven tu personalidad, no que trate de ser otra persona. Así como... Bueno, como todo el mundo. Pero tiene que haber un factor diferenciador, Valeria. O sea, no te puedo decir... La nacionalidad, tal vez, que sean mexicanas. No, no, sí, porque mira, Danilo Carreras es ecuatoriano y él estuvo en Gordela Flaca. Ya. Y él aprendió en México y todas esas cosas. Claro. Entonces, yo no creo que sea... Ya vino con acento mexicano, es importante tal vez el acento mexicano. Yo creo que... Por la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. No, porque en Gordela Flaca también hay dominicanos, cubanos, de todas partes. Entonces, yo no creo que tu nacionalidad... O sea, puede ir una buena personalidad de Ecuador y no importa si no eres mexicano o si no eres cubano, te pueden aceptar. Hay mucha gente que... Chilenos, pero de todo el mundo hay en Univision y Telemundo. Y tú quisieras también entrar porque también lo... Claro. Esa es una de los proyectos que están ahí en camino, poder estar en la televisión, Televisión o Telemundo. Oye, ¿por qué te duermes de la nada? A mí me han dicho muchas farras, loca. No, farras tan bueno. No, sabes que yo no duro en las farras. Yo no te puedo dar toda la noche al farras porque yo me duermo. Ah, ya. ¿Cómo que ocurre eso que te duermes? Mira, yo te puedo fácilmente si tú y yo estamos hablando y ya no me estás hablando, yo puedo agarrar así y ya me duermo. Y te dormiste, pero eso es maravilloso. Es un talento que yo tengo. Por eso es el cuti que tú te jetinas, porque es maravilloso. Yo duermo más de ocho horas a veces. Pero soy fácil también de... Si me duermo a las cuatro, me puedo levantar a las cinco como con demasiada energía. Ya, ok. Descansas con mi gente que descansar. Mi mamá me dice y dice, pero Dios mío, ¿cómo me puedo dormir tanto? Y yo, es un talento, es un talento. Oye, no estás amarrada ahorita. No, no estoy amarrada. ¿Qué pasó con ese video que vimos en las redes? ¿Eras tú, no eras tú? Ese video que fue tan polémico que había una persona que estaba como agrediendo a una chica en el asiento de atrás de un carro y que luego pareciera que tú te bajaste con un vestido rosado y lo enfrentaste y luego vino otro señor y lo enfrentó. ¿Qué fue lo que realmente pasó, Valeria? A ver, este... Bueno, en todo el mundo se hace. Yo no hablaba de ese video porque yo estaba en Miami y siempre digo que... En mi vida personal prefiero no hablar mucho, pero... Ya que me estás preguntando, a ver, el chico que está en el video, esto fue el año pasado el cual yo tenía algo con él, yo estaba conociendo, no voy a decir nombres porque prefiero evitar eso, quizás la gente ya lo conoce. Yo traté y todo, pero decidimos... Yo decidí dejarlo de conocer porque yo sabía que primero no estaba yo para una relación y no quería. Entonces preferí, ¿sabes qué? Tienes mi amistad. Lastimosamente él no quería mi amistad. Él aún estaba ahí como que enganchado conmigo. ¿Le gustaba? ¿Le gusté? ¿Bastante? Bastante. Un poquito. Un poco obsesivo. Un poquito, un poquito. Entonces él me vio nuevamente ahí en Mantonos, que nosotros fuimos después de una farra, que estábamos en un lugar, y me vio con otra persona. Entonces ahí se le fue la ira. Y yo me enojé, yo sí me bajé del carro porque vi que ya se estaba viendo muy agresivo y había una amiga amiga atrás y se estaba asustando. Entonces yo bajé y le dije que por favor se comportara como un hombre. Y ahí yo le dije, cerré, porque preferí evitar ya más escándalo porque sabía que alguien iba a grabar y ese video iba a salir tarde o temprano. Ya. Pero bueno. O sea, tú casi, o sea, se pelean por ti en la calle. Primera vez que sé, primera vez que veo un video así, sabes yo, uy, sale en Ecuador, sale en Ecuador. O sea, estabas tú allí, estabas con el otro, estaba el otro manejando, el nuevo. No, el nuevo tampoco. Ya, bueno, estaba saliendo el otro lado y tu amiga atrás. Claro. Y este hombre estaba atrás de ustedes en McDonald's, te venía persiguiendo. No puede ser tanta coincidencia. Hay mucha gente que dice eso, pero fue coincidencia que nos topemos ahí en McDonald's. Es que todo el mundo va a McDonald's, pues, ahí en San Morando. Claro, eso, según mi hijo Ricky, eso es esencial para que al otro día no tengas chuchaki. Pero bueno, yo no sé. Si quieren ver a la gente en la tele, vayan a McDonald's después de las 2 de la mañana. Bueno, exacto, exacto. Entonces el hombre también estaba allí. También estaba ahí, pero fue coincidencia que él estaba ahí. Y eso pasó hace mucho tiempo. Claro, eso pasó hace ya casi 3 semanas, 3, 4 semanas. Ah, no, pues no fue mucho tiempo. El video que viste en las redes, claro, eso fue antes de yo regresarme a Miami. Ok, o sea, fue entre que ganó Virginia y tú te regresaste a Miami. A ver, yo me regresé a Miami. Y estabas saliendo con 2 y con Melfi. Maestra. No, 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 estaba saliendo con nadie. Yo no he tenido novias hace como un año y medio. Maestra, maestra, señores, señores. No, 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 yo no he tenido novias hace un año y medio. Ya se puso nerviosa, ya comienzo a levantar la ceja. Porque tiene ese tic que levanta la ceja cuando se pone nerviosa, comienzo a reír. No, yo me siento a todo hasta conseguir. Y se arreglan las chichis. Maestra, guau. Maestra no soy. A ver, cuéntame, o sea, tú no, tú sí, hazte un lado por acá y si te pones celosa porque Melfi me miró salada. Vale. Bueno, eres suficientemente guapa. Muchas gracias, maestra. Pero no, mira, te cuento, Melfi, nosotros fuimos una amistad muy bonita. No, no, vamos al video, ya. ¿Y con quién te quedaste? ¿Con cuál de los dos? Yo no estoy con ninguno. Ah, ya, al otro día te fuiste a Miami. Yo me fui a Miami. Y los dos, lero, lero. Ah, ¿qué te parece? No, mira, si tú me estás... Yo estoy soltera. Ella porque puede, exacto. Yo porque puede, todo el mundo puede. No, yo estoy soltera, estoy disfrutando de las piezas que me vienen, de la vida, de los estudios. Ya, sobre todo. Bueno, todos los estudios. Pero, claro, si o no es pacho. Buen provecho. Buen provecho. Yo estoy a dieta, Mariela, estoy a dieta. Pero cuando sales con él, ¿tú te acuestas con esa persona? No. Mira, hay mucha gente que conoce a la persona y se puede al siguiente, al mismo día, y estás con esa persona íntimamente, pero cada quien. Pero yo digo Miami, como tú dices que Miami el comportamiento es diferente. Es diferente, sí, pero en mi mentalidad es otra también. Ya, ok. No, yo... ¿Cómo ahora se va a ser matrimonio? ¿Tú eres virgen? Sí. ¿Tú eres virgen? Sí, soy virgen. No tengo miedo en decirlo, soy, y me orgullo es decir que yo soy virgen. ¡Qué linda! ¿Cuántos años tienes? 22. Ya, me parece muy bien. ¿Por qué has conservado tu virginidad? Mira, yo digo que es algo, es tuyo, que no se lo tienes que hacer a cualquiera. Ya depende de ti, depende de la persona. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que sea, pero a mí sí me gustaría casarme con la persona y entregarme completamente con esa persona, porque digo que es algo muy bonito. Y te conservas para eso. Entonces, es algo especial. Es el amor. Es el amor. Por una entrada de Bad Bunny. Por una entrada de Bad Bunny, pregunta Pacho. ¿Sabes que no me uso mucho Bad Bunny? No, no pierdes la virginidad por Bad Bunny. Porque hay gente que estaba regalando. Ni por sin bandera. Sorteando la virginidad. Ni por sin bandera. Ni por carlos vives yo. Tan bordo. Mi virginidad por donde. Ahí tenía promocional, pero no, yo ahí sí no doy tanto. Prefiero pagar la entrada. Pagar la entrada. O sea, no, pero es que fue terrible porque la gente comenzó a entrar a mi virginidad por una entrada. O sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estamos? Dios mío, fin del mundo. Dios mío, que ya venga Cristo. Y yo sé que Bad Bunny dijo, no, a mí no me gusta el dinero, pero, mi gente, las entradas están más que no te gusta el dinero. Claro, claro. Es demasiado. El empresario. ¿Qué cosa, Pacho? Tan cariñosas. Tan cariñosas las entradas. ¿Estás bien? Pues es Bad Bunny. Bad Bunny que es un filósofo del siglo XXI. Sé que el acuerdo viene en noviembre, pero en Miami va en abril. ¿Cómo, cómo? En Miami está en abril en concierto y aquí estoy en noviembre. Es que hace un concierto larguísimo, pues. Claro, que hace todo el año, el tour. Claro. ¿Y J Balvin te gusta? A mí me encanta J Balvin. ¿Más que Residente? No, me gusta decir Residente. No, gordita. ¿Y te sabes la que me gusta? Esa es la mejor canción de Residente. No, a mí me gusta, a mí me gusta... Yo soy team J Balvin. El general. El general. ¿Qué? ¿El panameño? Muévelo, muévelo. Qué sabrosa. Muévelo. Ah, pónse la pacha, por favor. Ah, esta man es súper noventera. Oye, ¿te diría alguien con mi hijo Ricky? ¿Cuántos años tiene? No, tiene 21. Yo ya lo estoy despachando Ricky, viendo con Andreina, con Valeria. ¡Qué horror! Le está sorteando el hijo, le está sorteando. ¡Lo estoy sorteando! Es que Ricky ama a los ochenta y los noventa. A mí me fascina. Ah. ¿Has escuchado New Kids on the Black? Obvio, my dear. Mi mamá, yo cuando fui al concierto de ellos, cuando estaba en Miami, ya estaba así. Mi mamá me dijo, yo tengo que ir porque mi mamá también era, pero es fanática. The New Kids on the Black. Ajá, entonces me hizo aprender todas las canciones antes del concierto y yo... Cántalas en inglés. A ver, cuenta, cuenta. Uh, baby. No me acuerdo esa parte. Ajá. Pero sí, me acuerdo que mi mamá me estaba, me las pones y me las sé, porque me encantan las canciones de... Hasta la factoría. Ajá. Ah, baby. Oh, my God. Me acuerdo de... ¿Y puedes hacer el paso de Anita? No, eso no lo puedo hacer. A ver. Yo siquiera he intentado. Saca la mesa. Saca la mesa. Seguemos la mesa. Lo estoy vestida, no puedo hacer. ¿Pero por qué? Pero Anita lo hace como sea. Como cuno. Claro, por supuesto. Ah, ¿qué te parece? No puedes hacer. ¿Te rompes? No, yo sí me rompo. Yo casi lo intento y me levanté. No me rompo, pero no soy tan flexible. No, no, no. No soy tan flexible. Lo que pasa es... No parece, no. No me imagino. Tres al mismo tiempo. Después del paso de Anita, los hombres van a decir, con esta me voy, con esta no. No, el paso ni siquiera lo he intentado. No lo he intentado. Ni siquiera en la casa. ¿Qué significa el paso de Anita? ¿Que una mujer lo hace bien en la cama? Eso no sé. Es que, como te digo, no lo he intentado. A ver, pero veamos el mensaje. O sea, el mensaje... Tú sabes que uno... Lo que dice es una cosa. Y el mensaje que transmite es otro. Y tú, como comunicadora, lo sabes, ¿no? Entonces, el paso de Anita, ¿qué será lo que piensa la gente? ¿Qué tú dices? Yo digo que ella es muy buena bailarina. Salud, ñaña. Salud. Yo digo que ella es muy buena bailarina. Ella es muy buena bailarina. Anita me fascina. Ella sí es flexible. Claro. Ella sí es flexible. Tú no te vas sin hacer el paso de Anita. ¿El TikTok no? Oscar Hidalgo dice... Sí. ¿Renier o Melfi? Ninguno de los dos. Oscar Hidalgo, Renier o Melfi. ¿Quién es Oscar Hidalgo? Oscar Hidalgo. No, Oscar. Oscar es un amigo mío. Es una... ¿Es de Coavisa? Sí, es de Coavisa. Que se parece a Melfi. ¿Que se parece a Melfi? Ah, está ahí en Co... No, no. Yo no le veo parecido. No. ¿Quién dice eso? No, para nada. Nadia Anzules dice que si te cae mal a Andreina. No, pero yo a mí no me puede caer mal a una persona que no la conozco. No la he tratado. ¿Nunca la he tratado a Andreina? ¿Te parece linda? Es bonita. Yo digo que cada chica tiene lo suyo. ¿Te parece que es buena pareja con Melfi? Ha sido muy bonita pareja. Yo he visto con lo que me han taggeado tanto en las redes sociales, sus videos y todo. Ha sido muy bonita pareja. Ah, o sea que sí la vas a estockeado. No, me han taggeado. Ay, ay, ya te ha tocado. Entonces cuando me taggean, yo veo el video, entonces le digo, ay, qué lindo, también te pareja. Ajá, qué bonito. ¿Cómo va su preparación para el mes internacional? ¿Se va a preparar con Osmer Sousa? Arroba Patoro 33. A ver, mi preparación va bien. Justo vine acá también para eso, para hablar con la organización, a ver cuándo comenzamos todo, porque sé que es el video, es la prueba de estuario, pero esto es en noviembre. Con Osmer Sousa no les puedo decir aún si sí o si no. Está muy caro. ¿Cuánto cuesta la preparación con Osmer Sousa? Osmer Sousa es el rey de las mises, el zar de las mises. Él es el zar de las mises. Él ha hecho... Todas las chicas que se prepararon con él siempre llegan un top. Exacto. A mí sí me gustaría prepararme con él. Él es venezolano. Sí sería algo muy bonito. Tiene una expresión trayectoria inmensa que a mí sí me encantaría. ¿Por qué no? Pero es jodidísimo, ¿eh? Él es jodidísimo. Entre más así, mejor para mí. Yo creo que así. Me gusta aprender a la brava. Exacto. Está bien. Esta mujer... Si pega, marido es, ¿no? ¿Qué pasa, Tatiana? No me estreses, Tatiana. No me estreses, Tatiana. Campuzano, yo me comienzo a estresar. Yo que estoy feliz conversando con Valeria. ¿En qué estamos, Valeria? No le paro igual, no me lo veas. Mira que Yanina Sala, que hizo mi vestido de la noche final, es súper améntima de Osmel. Entonces yo le dije, ayúdenme a contactar con él para hablar con él porque me encantaría que me prepare. ¿Qué será? ¿Una semana? ¿Unos 20 mil dólares? No sé. ¿Tu mamá te quiere financiar algo tan espectacular? Mi familia siempre me ha apoyado en todo y sí es lo mejor para mí. ¿Saben qué Osmel va a hacer? Que yo hasta... Porque yo quiero traer la corona al Ecuador. Porque hace 11 años no ganamos una corona. La primera corona que trajo a Ecuador fue María Fernanda de Cornejo, que fue hace 11 años, en 2011. Entonces yo soy, yo creo mucho en el 11-11. Ya. Ya pasó 11 años. El día 11 en noviembre, que es el mes 11. 11. Entonces yo digo, Ecuador gana este año la corona nuevamente. ¿Sabes qué estoy de acuerdo contigo? Numéricamente te podría hacer. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo soy lo que pueden estar buscando la interna y se los voy a demostrar. Claro. ¿Cuánto cobrarán Osmel? ¿Hasta cuánto tú crees que te paguen tus papás? ¿10 mil? ¿20 mil? Proponle ahora, mami, págame. Sí, mami, ponte en la chequera unos 20 mil dólares, 25 mil. Yo te ayudo con el resto. ¿Trabajas? ¿Tú eres autosuficiente? ¿Ganas dinero? Sí. En las redes sociales, promocionas cosas, cuando me dicen para hacer, cuando voy a eventos. Me gustan mucho esas cosas. Y también modelaje en Miami, que es lo que yo trabajo. Claro. En élite, que me están saliendo un contrato, aproximadamente en abril, estaré por Francia. Ahí está María Fernanda Cornejos también, ¿no? En Francia. En élite. Estaba también, ¿no? Estaba, pero creo que sí, era una de las modeles de ella y también en ex, que es en Miami, que estoy también con ella. Entonces estoy trabajando con él y cuando me sale estoy acá, para acá. Pero le encanta regresar a Ecuador. Ya, claro. La realidad tuya es realmente internacionalizarte, vale. Sí. Muy bien. Pues que cuente del video en redes que le involucra en un problema con un ex. ¿Pero fue tu ex? No, no fue mi ex. Hay mucha gente que dice, es el ex de Valeria. No, él nunca fue mi ex. Yo no te puedo decir que fue mi ex porque no tuvimos una relación de novio. ¿Cuántas veces salieron? Eh, no, varias veces. Lo estaba conociendo, pero no fue mi ex. ¿Te besaste con él? Sí, sí me besé con él. Ya. O sea, teníamos algo, pero no llegó a la etapa de ser mi novio. Ya. Porque yo no me sentía como que estaba preparada y tampoco quería, y él lo sabía. ¿Y si te besaste el otro día, no te dijo que somos novios? No. Él sí quería preguntarme que sea su novio, pero... O sea, ¿te equivocaste, mi amor? ¿Sólo fue un beso? Exacto. Claro, exacto. No, no te equivocaste, fue un besito, estaba con la ciudad. No, pero mira, muy chiquito, pero las cosas pasaron. Pasan por algo. Entonces yo siempre he dicho, lo conocí, buena gente de él, pero ya sabes cómo terminan las cosas. Claro, claro. Pero es mejor, porque si no, fue pasado peor. Con puñete. ¿Y el otro te gustó también? ¿El que estaba en el carro contigo? Cuando yo lo estoy conociendo. Ah, ¿todavía? Sí, yo no tengo novio, pero sí estoy conociendo a alguien. No te voy a decir nada, primero porque no es la farándula y para que la gente no sepa para que no me lo salen. Ah, el Kib en el calo. En el Kib en el calo. Es el que le está saliendo todavía. Este, estoy conociendo. Ya, se están besando. Conociendo. Ya, y él no te exige más, solamente eso. No, estamos claros. No, 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 muy respetuoso. Yo me he dado cuenta que los ecuatorianos son bien respetuosos, son bien caballerosos. ¿En serio? Es bonito. Me he dado cuenta. ¿Qué opinas, Pacho? Es que yo estaba saliendo. Ok, ¿qué te puedo decir? O sea, si alguien entiende, los ecuatorianos son, no soy de un ecuatoriano, es buena vez. Sí, bien respetuosos. Todos son. Claro, por eso. ¿Existe alguna amistad con la actual Miss Ecuador, con Sandy Orellana? ¿De la Miss Ecuador? Sí, Sacoto. ¿Sacoto? Sandy Orellana es que lo dice. Yo no la conozco a ella. Claro, yo la di mal. No, para nada. Ya. Si piensa quedarse en Ecuador o tiene proyectos, ya lo dijo Domenica Wright, le afectó todo el hate que le cayó por la vinculación con Melfi. Dice Dulces Catestierra. En un punto sí te afecta, en un punto en tu vida, pero más le afectaba a mi familia. A mí me dolía más cómo le afectaba a mi familia, cómo me afectaba a mi... ¿Hasta qué te llegaron a decir? De todo. A mí me amenazaron. ¿De muerte? Claro. Cuídate por la calle porque te vamos a encontrar, por haber separado una relación. Entonces, y no solo a mí, también a Miguel. Entonces fue duro porque tú te quedas como que, ¿por qué la gente es tan mal y llega a ese punto? Pero yo siempre he dicho, en el medio nunca vas a tener comentarios buenos, siempre van a haber buenos y malos. Y tienes que estar preparada para eso, tienes que tener una mentalidad fuerte. Y yo la tengo. Entonces, me lo dices, chévere, tu opinión, es tu comentario, di lo que quieras, pero a mi familia sí le afectaba. Entonces yo llegué a un punto en el cual le dije a mí, mi mamá me dijo, por favor vente una semana a Ecuador. Porque había esos mensajes de amenaza, una semana, yo me fui a correr una semana para estar con mi familia, para que todo estaba bien, porque mi familia se relaja un poco. Yo regresé y sigo así activa. Tú me puedes decir cualquier cosa en la calle y a mí nunca me van a ver con una cara de triste que me afectan. Siempre voy a estar alegre. Claro. Siempre. Pero tuviste miedo. Claro, es que tú estás en Ecuador, tienes que a veces tener un poco de miedo. A ver, no entiendo. Yo amo mi país. Póngame otra vez la pregunta, porque ya vamos a finalizar con las preguntas del público de acá. ¿Por qué? O sea, a ti te da miedo estar en Ecuador que estar allá en Miami, ¿no? No, a veces me da miedo los comentarios de amenaza. Ok, de amenaza. ¿Por qué crees que no ganaste en contacto? Dice Elizabeth487. No te puedo decir por qué. Siempre te he dicho, cada participante que es lo suyo es mostrar lo que tenían y el público tomas por otras. Entonces es como que yo estoy contenta, como te digo. Claro. ¿Pero te quedaste atrás de Virginia? O sea, ¿qué sabes del puntaje? Del puntaje, a ver, sé que era entre Virginia, estaba... Virginia, estamos entre... Carolina y yo. Ya. O sea, estaba Virginia, Carolina y tú. No sé el orden. Ya. Virginia obviamente fue el primero. Pero el resto no sé. Igual yo estoy contenta que Ana, Virginia es una chica muy linda y muy alegre. Te hubiese quedado en Ecuador, pues. Te hubiese tocado, claro. Ah, claro, yo encantada. Yo le dije, mami, tú sabes que si yo gano esto y me quedo en Ecuador. Y yo me iba a mover para acá. Claro. Y me iba a reivindicar y aquí en Ecuador yo mamá. Es que estás enamorada del man que está de McDonald's contigo. Eso es, pues claro. No, yo no me regreso por ningún chico. Te ha chachí, te ha chachí. Yo no me regreso por ningún chico. A ver, si su preparación va de la mano como me usó, ¿por qué se escondió detrás del carro? ¿Cuándo te escondiste detrás de un carro? En el video que me hiciste de onda y puede ser. Ah, puede ser detrás del carro que te escondiste. Claro, y tú ves en el video de que yo estoy así. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo te vas con el carro? Yo estoy así. Contigo todo pasa en un carro, Dios mío. Si es pareja de Miguel Melfi o tienes otra pareja, ya sabemos que tiene un chico que es el mismo que estaba manejando en el video. El que estaba al lado, no el que le iba a pegar al otro chico. Ese es el señor o el señorito o el que está saliendo acá, nuestra querida Valeria Gutiérrez. Estoy conociendo. Ajá. Estoy conociendo. Ahora. Muchos lobos. Muchos lobos, claro. Muy bien. María, nuestra verdadera amiga Ecuador debería haber ganado y también en contacto. ¿Qué pasó? Ganó la otra. ¿Por qué se escondió? Dios mío, la gente. Oscar Hidalgo o Miguel Melfi. ¿Qué manera? ¿Dónde está el de Oscar? Acá. ¿Cuáles son tus proyectos? Ya sabemos que MIG Internacional quiere estar con Osmel Sousa. Si empieza a quedar nuestra reina Valeria en Ecuador, tiene proyectos. No, Oscar Hidalgo o Melfi. ¿Por eso? No, pensé que Oscar lo estaba preguntando. No, perdón. No, me quedo con Oscar. Me quedo con Oscar. Me quedo con Oscar. Es lindo. Ya sé. Aunque yo no soy el tipo de él. Ya sé lo que es Oscar. Aunque yo no soy el tipo de él. Ya sé lo que es Oscar. Ya sé que no eres para nada. Que si te gusta Oscar Hidalgo o no, porque eres... Nada. ¿Quién te va...? Ay, esta es... Esta no te quiere. Nada. Nada. No le preguntaría nada. Pero se dio... Se dio el tiempo para escribir nada. Exacto. Está picada porque le vine. Dice Pacho que está picada porque todavía viene. Oye, pero la gente no te lo va a creer. Que no me lo crea. Que no me lo crea. Claro. Mi esposo me lo va a creer con el día que me pasa. Ah, tú haces la prueba, la prueba. Que haga la prueba. Mi esposo tiene que hacer la prueba para que haga que yo sí soy vireo. Fíjate, nada. Que quién te va a preparar en pasarela y oratoria. Si trabajo con Asmel Sosa, él lo va a hacer. Claro. Que cuente el video en redes, ya lo contó. Ya lo conté. ¿Cuándo empieza a preparar el video russo? ¿Cuándo empiezas? En noviembre. No, en noviembre comienza la prueba. Pero me imagino en mayo, claro. Que te cae mal la Andreina. Que se quede en Estados Unidos. Aquí no hay trabajo para ella. Mejor que se prepare. Ah, mira. Ese comentario yo ya la conozco ella porque una vez también me puso una foto. ¿Qué te dijo? Eso, lo mismo que estás viendo. Yo creo que puso copy-pass. Yo creo que puso copiar y pasar. Es un troll. Él lo tiene. En las notas él lo tiene ahí pegado, pegar y pasar. Es Valeria, pegar y pasar, pegar y pasar. Me ha encantado aquí estar en vivo con esta gente que está chismosísima. ¿Algún momento va a empezar a prepararse para el mister? Missing, mister. La misma, la misma. La misma, la misma. Mira que mira. Te está obsesionada, es un troll. Yo digo que la gente se toma su tiempo para hacer ese tipo de cosas. Claro. Me dice, hay libros comentarios que una foto dice, un chante le ha pasado. No es para parar mi tiempo, pero yo mando un párrafo este por Dios. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Ya veo que no te importa, por eso te tomas el tiempo. Una cosa es este por Dios. Pero muchas gracias por estar pendiente de las cosas que hago. Muy bien, excelente. A ver, ya tengo que desperte, Valeria, pero no sé si ya llegó el cuy porque tenemos 15 minutos con la frase. Que entre un ratito para saludar a Valeria nada más. Una pregunta para Valeria del cuy. El cuy es terrible, quién sabe qué te va a decir. Que entre el cuy un ratito. Ah, tú tenías el micrófono para el cuy, ¿no? Ahí está puesto. El man viene con todo, perfecto. Ya viene preparado. Ya viene preparado. Aquí estamos. La producción es. Una producción de primera que entra después también en Mariela TV. Un beso, Valeria, para todos los que están viendo. La gente está comentando. Estamos también en Mariela TV, en canal YouTube. Y obviamente también en la aplicación de Radio Fuego Digital. Estamos por todos lados. Cuy, ponle una canción para el cuy, por favor. Hazle la de a mí. ¡Cuy! Así se puede hacerle la de a mí. Hola, hola. Hi. Hola, buenas tardes. Cuéntame, Chico. Hola, mucho gusto. Valeria, el cuy se parece al asito. No, no, no. No. Como que me voy con Mariela Sabate, me está llamando. Mariela, espérame. Dile que suba. Tenemos un reinado más tarde. Muy bien, me parece genial. Baby, pero tú has venido acá de... Claro. Carajo, mexicano. Amor prohibido. Ay, muy bien. ¿Qué le preguntarías a Valeria? Valeria, bueno, tengo la dicha de conocerte recién. Estaba en Estados Unidos. No me patees. Escuché mucho de ti a través de las redes sociales. Bueno o malo. Los dos, los dos. No, no. O sea, honestamente, te soy súper sincero, no sabía mucho de ti. Sé que estuviste en un reinado de belleza, algo así. No, yo me jacto de conocer a todos de la frándula. O sea, no le estás dando importancia. O sea, no salga de ti. No, 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 no. Tú eres esta. Ah, tú eres la Guta. Exacto. No, no, no. Ah, tú eres la Guta. Ah, ¿cómo estás? No, lo que pasa es que yo me jacto de conocer a todos en la frándula. Ya, pero no a todos, pues. No, y yo de ti sé poquito, ¿no? Porque eres nueva, ¿no? ¿Nueva en qué? Nueva en la frándula, ¿cierto? No, pero es una chica que no ha representado ya. O sea, de reinados, honestamente, no sé nada. Ahí el experto es Miguel. Ah, es Miguel, ok. Pero Miguel Cedeño. Si no, que me sorprendió. Escucha, me has estado en Telemundo, en Univision. Oye, pero tú que eres también internacional y casi te quemas en New York. Sorry. ¿Me puedes explicar cómo es que no sabes noticias? De hecho, tal vez ella también, tal vez no ha brillado acá, pero ha brillado allá. No, y qué chévere, qué dicha. Ah, no, no, no. Pero me preguntaba por qué estabas haciendo el casting en Contacto. O sea, porque se supone que la sucesora de La Caramelo eran personajes realmente de peso pesado aquí en el país. O sea, te lo consulto con todo el respeto. No estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. Ota, tú me vas, tú me vas. No, 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 vamos a hacer la Anita, ya. No, 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 no. A ver, ahí está. Vamos a pelear. No, ¿qué vas a hacer? Venga. Tú ya me conoces, tú ya me conoces, Cui. Ajá, sí. Tú ya me conoces, que yo soy peor que el ex de Valeria, que yo igual te pego. A ver. No es mi ex. No es mi ex. Eso también vi en redes sociales que hubo una pelea. Mucha gente dijo que es mi ex, pero ese chico no es mi ex. A ver, yo creo... ¿De dónde salió ese chico entonces? Yo lo conocí a él el año pasado y tuvimos algo, pero una cosa es tener y conocer a una persona. O sea, fue un vacile nada más. Sí, se besó. Sí, se besó, pero ella es virgen. Escúchame, hay una cosa. Yo ya me sentó a la historia, tienes que volverla a ver en YouTube. Escúchame, hay una cosa. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿En qué sentido? Porque Alejandro Jaremillo y muchos empezamos, cuando empezamos yo hace más de 30 años, empezamos desde cero. Y eso no significa que tú no tengas el talento, Cui. Perdóname. ¿Pero acaso le dije que no tiene talento? No, 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 no. Mariela, qué bochichera que es. No, 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 no. Yo me preguntaba por qué hay algunas chicas ahí haciendo el casting. No, no, Cui. Ella también tiene su valía. No, no digo que no. A ver, vamos con Anita. Vamos, Anita. No, yo lo voy a decir. Vamos, Anita. Vamos, Anita. Tú sí puedes. Tú sí puedes, Cui. Justo ya lo hice. Por malpiado. Yo no estoy haciendo nada de malpiado. Ya, enséñame, Cui, enséame. Propongan la música. El Cui está aquí con nosotros. ¿Qué fue, Pacho? A ver, yo te canto, dale. Muevela, muevela. Ahí está, eso. No, pues, pero eso. Tienes que moverte para izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Un circo, hay que hacer un circo. Arriba y abajo. Pachito, ya. Ya, ahí está. Izquierda, derecha. Pachito. Tú eres malo, Pacho. Ya, ahora, Mariela Viteri. A ti te encanta mostrar el calzón, dale. Porque no, eso sí. Eso sí. A mí me encanta mostrar el calzón. De hecho, creo que me voy a poner... ¡Contacto! Una marca. De contacto, de contacto. ¿Qué fue, Pacho, con la música? Este, Pachito... Yo te dije, trae a Lunita. ¡Lunita! Oye, amor, tú te rasuras todo. Soy Lampiño. Oye, qué suavecito que tiene. Toca, toca. A ver, toca, toca. ¿Tú qué le pide? No se va a excitar jamás, eh. ¡Consigua la familia! Gracias, chicos. Ya regresamos con Máquina después, esperando que Pacho algún momento ponga la canción. Eres Virgen, eres Virgen. Y Anita, por ningún lado. Te masturba, te masturba. Peor que tú, peor que tú. Oye, pero este tú. Tú preguntas esto, le preguntaste eso a Pobla Farías. Pero por supuesto. Te masturbas. ¿Ah? Si me lo recupas, yo le digo. Yo soy menor de edad, yo soy menor de edad. Debes que averiguarlo. A Lepontis le voy a preguntar. ¿A quién? A Lepontis, tú no, yo. ¿Quién, quién? Lepontis, ¿no es? Lepontis, así no ven a quién ven. Ese es el de Sofía Loren. Y ya regresamos con Máquina en Radio Fuego, siendo 6.5. Gracias, Valio, por estar acá. A ti, Mariela, muchísimo. Eres un talentazo. ¿Ya se va, no? ¿Qué haces? Sí, eres un talentazo y no le das caso a todo lo que es el COVID. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de ECOER, Urbaseo, Municipio de Guayaquil, ATM, Interagua, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Grand Duval y Ultrabong.